¡Bienvenidos! Soy Bartok, de Z3 Jugadores Online. Aquí estamos con la segunda entrega de Overcooked. Vais a ver cómo me estreso en algunos puntos, que cada vez está más interesante y es más difícil poder conseguir esas tres estrellitas. Venga, aquí os dejo con el vídeo. Y empezamos en... 3, 2, 1... ¡Vamos! ¡Vale! ¡Aman! Yo corto abajo, uno que me pase y el otro que me pase. Yo paso ingredientes. Así tal cual está. Así tal cual está. Venga. ¿Vale? Toma. Voy, voy. No, no. Son cebollas. ¿Vale? Voy, voy, voy. Estoy en ello, estoy en ello. Yo voy, yo voy. Ya está. Ahora está mal. Quita, quita, Bartok. Quita de aquí, quita de aquí. ¿Pero dónde vas? ¿Qué haces? Yo sé lo que estoy haciendo. Gatos sucios. Hay una sopa hecha. Ahí está. Ole. Pasa. Vale. Cebollas, chicos. Necesito cebollas. Vamos, Carl. Voy, yo voy. Tú. 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 Voy. Tú. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ni en Warzone, macho. Sí, sí, es verdad. Estamos jugando a través de Parsec. Hoy. Me he ido a dar la vuelta al mundo. ¿Pero qué hace? ¿Qué pasa? Ni en Warzone, macho. Puedo poner el plato ahí. Sigo ahí. Vale, está yendo. ¡Oh! Bartó, quítese de aquí, por dios. Mi madre, ¿por qué ahora de repente va tan mal? Estaba yendo bien. Sí, sí. No me digas por qué. No me entiendo. ¿Quién está viendo porno duro alemán? Es que... es que con el lag no puedo... Es horrible, ¿eh? Es horrible. Va, aquí se quiebra... Se quiebra la cocina por la mitad. Sí, sí. A ver, yo... Venga, poner carne. Yo me quedo en la derecha, ¿está bien? ¡Carnes, carnes! Los dos, cortar carnes. Toma, pon esto ahí abajo. No, me he caído, tío. Venga, salvad esa carne, yo la de arriba. ¿Dónde está el plato? A ver... Lechuga. Ya esto... ¿Quién ha puesto la tomate ahí? Ahí va. Entrégala, entrégala. Venga. Aquí hay un pan. Platos. Tienen que caer más platos. Bueno, bueno, pero por qué. Ahí están. Dame ese si quieres. Mira, hay otro plato más. Te lo he tirado. Vale, lo lavo yo, lo lavo yo. Acá tenemos una hecha. Hay una con tomate y lechuga. Aquí. Hay que intentar... Corte en carne. Sí, hay que intentar... Hay carne, hay carne. Un poquito por orden para que no se nos vayan... A ver. Hay alguna hecha. Esa, vale. A esa hecha la lechuga y... Que están aquí. Lechuga y tomate. La entrego. La entrego porque nos falta todo el tiempo. Ahora voy a lavar platos, eh. Hay... Tenéis dos hamburguesas. Que le hacen falta las verduras solo. Necesito un plato. Aquí hay uno. Hay una con tomate y me falta lechuga. Vale, yo te lo doy. Yo te lo doy. No, sí. Toma. El plato. Ahí. Vale. Venga, de todas maneras... Una lechuga, una lechuga. Hay que intentar... ¡Ajá! Se nos va a quemar la carne arriba. Estamos... Estamos más... Sí. Pero es que antes nos pegaba muy mal. Hay que intentar hacerlas por orden. Vale. Así tenemos una carne. No, no. No se nos tema. No, no, no. Voy yo, voy yo. Voy como loco. No. Olé. Bueno, bueno, bueno. Uf, todo cerca. Lavo a platos. Perdón. Panes. Hacen falta. Una con lechuga. ¿Mira el pan ahí? Pero mira el pan aquí, animal al lado. ¿Te puse al lado? Sí, pero es que... Quería... Quería la lechuga. Para que no pasara eso. Ah... Vale, voy a lavar platos, gente. No pasa nada. No. Yo lavo platos. Encárgate tú de... Ya he quitado las carnes en su sitio. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, ¿qué le haría falta? Una lechuga. Venga, por orden. Una lechuga para esta, venga. Ya está. Lechuga y tomate para esta otra. La siguiente lechuga y tomate para esta otra. Ya la hago yo, ya la hago yo. Venga. Entrégala, sí. Entrégala. 304. No fue un lío. Pues 64 de propina no estará mal tampoco. Sí, tenemos que intentar leer más el chat. Tiene razón. Pero cuando estamos en un momento de... ¿Qué ha pasado aquí? Venga. ¿Pero por qué has hecho eso? ¿Por qué? Vale. Vale. Ya va a preparar hamburguesas. ¡Hamburguesas! Venga. No me gustan. ¡Venga! Toma. No me gustan. Ah, no me gustan. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Meted las carnes en las ollas No me lo dejéis todo en el suelo Sí, pero estábamos ahí esperando Que llegara acá, ¿eh? Las fregonetas Ahora son todas pan y carne Nada más No me dejéis Joder, tío, ¿cómo me la liáis? Troncos Tenéis que meterlo dentro de las hamburguesas correspondientes Sí, pero a lo mejor tú lo tienes organizado de una manera Pero es que si no me quedo yo con las cosas en la mano Me quedo yo con las cosas en la mano Y no puedo hacer nada Necesito un tomate Aquí hay un tomate Menos mal, menos mal Es que claro Que sois dos contra uno Ay, me caí Qué boludo ¿Dónde estoy yo? Vale Venga, burguen ahí Mierda, hemos entrado a una que no era Mierda, hemos entrado a una que no era ¿Quién te está mezclando la ensalada esa? Yo no Yo no hice una ensalada Yo tengo que hacer ensaladas Porque me ponéis 25.000 ingredientes ahí dentro Y tengo que meterlo antes que las hamburguesas Es como alega Bartók No, es imposible No es alegar Uy, a ver, a ver, para ¿Y aquí qué? Las ratas ¿Qué hay que hacer? Tú en un lado y yo en otro Tú en un lado y yo en otro Tú te encargas de tomates De cebolla nos encorgamos los dos Cuidado con los ratones Cuidado con los ratones Ponle una olla ahí Sí, sí, sí Ponle la olla ahí Entiendo Muy bien Venga, ahí, ahí, ahí Clic Vale, muy bien Cebolla Vale, toma cebolla Una Duquesa Tricotardi Tranque, tranque Aquí, aquí Usa mi caldero Sí, está ocupado Ahí los ratones Tomate, perdón Cebollas Vale Voy No, platos Aquí tienen mi caldero Vale Vale Vale, el plato Lavar ¿Dónde está? No lo veo Vale Voy, voy Un momento Vale, perfecto Champiñones Voy Eh, no me está muteado Vale, tío Perdón Tomates Vale, perfecto Y después Champiñones Otra vez Vale Champiñones Venga Vale, tomates ¿No? No, tomates No Sí, tomates Sí, tomates No No, yo hago platos Tú tienes que dar tomates Ok Vale, lava Gracias Vale 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 Cuidado la rata No importa Necesito una cebolla Voy Ya está, ya me la dieron Tomates Venga Tomates Yo limpio platos Yo me encargo de la sopa también Caldero, caldero Tú tomate Jal Caldero, que se lo llevo Voy, voy No le puedo pegar, ¿no? Sí Eh, un tomate A ver, champiñones Vete, 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 vete Estoy aquí, hombre Cebollas Vale, ya está Intenta entregar ese plato Aquí, aquí ¿Dónde vas con el champiñón? No importa, no importa No pasa nada No le ha dado tiempo de eso De todas maneras Sí, es verdad Creo que no estamos No estamos Limitados Ahora mismo Por las estrellas ganadas Vamos A ver, va A ver, va Ah ¡Ah! ¡Tonto! ¡Ya volverá! ¿Me envía las carnes? Vitalis para limpiar ¡Arítester! No van a enter capacities No es todo bien ¡Era y 60 grados! ¡Eorsos estadounidenses! ¡Soros de montaje! ¡Y 61 gradosine Noticias Quezco, Claros de pintura y 1 vaso de pintura y 1 vaso de pintura y angels ¡Cuidado! ¡Era una crema enちょっと! ¡Es braza! Me habéis pasado una hamburguesa sin plato Mira, aquí tienes una preparada Necesito un plato No hay platos No lo tenemos Vale, ponlo aquí Ponlo aquí Solo cualquier sitio Ahí Necesito un plato suelto Chicos, aquí nosotros tenemos Para entregar un plato Hola, flow Sí, dice flow que molaría ver la La cam de los tres al mismo tiempo Estaría guapo, sí Pero eso creo que no podemos Aprieta, es que un segundo, Enon Esp Aprieta escape Ahí tío va una Entrégala, entrégala tal cual está La que está Entrégala 250 250 250 250 Y hasta aquí la segunda parte de Overcooked Espero que os haya gustado mucho Con todos vosotros Mensei Enon HAL 9000 Y Bartok De Z3 Jugadores Online Si os gusta el contenido No olvidéis suscribiros Y venid a vernos a nuestro Twitch Venga, hasta luego Un abrazo Chao, chao Oye tú, este juego da hambre Oye tú, este juego da hambre Aguas A